Las prácticas comunitarias, una alternativa para el conocimiento del contexto sociocultural en niños y jóvenes cubanos. Es el título de nuestra ponencia desarrollada por la doctora María Luz Rodríguez Cosme, profesora de pregrado y postgrado en la formación de maestros primarios y la licenciada Beatriz Yon Hernández, quien desarrolla esta variante en la escuela primaria. Esta ponencia tiene como objetivo desarrollar una adecuada comunicación entre maestros, comunidad y escolares en aras de conocer el contexto sociocultural que rodea la escuela. La actualidad educativa de manera global requiere de nuevas prácticas a tonos con el desarrollo del escolar y la necesidad de buscar nexos más sólidos entre la familia y la comunidad de forma que le permita el reconocimiento de los elementos de identidad de su contexto sociocultural. También la escuela no siempre tiene en cuenta sistematizar acciones para el encuentro con los socioculturales como saberes previos que el niño requiere dominar para las relaciones interdisciplinarias en cada una de las asignaturas de sus grados. Desde la investigación se proponen dos conceptualizaciones de oralidad una vista como comunicación oral y otra relacionada con la oralidad como hecho endocultural del entorno sociocomunitario que promueve a través de las tradiciones orales que los escolares conozcan y se apropien de un conjunto de saberes sociales históricos que conservan y se estimulan gracias a la apropiación del contenido significativo y a la transmisión de generación en generación. Por eso se proponen como actividades extraescolares el espacio de cuentería donde los niños junto a sus familiares narrarán cuentos, cuentos recogidos de la tradición oral y donde se logrará una comunicación abierta y mutua donde lo instructivo y lo afectivo esté presente. Una segunda actividad es el taller de la décima. Las décimas son gustadas en Cuba por los campesinos y van a tener la posibilidad de conocer estas décimas del entorno sociocultural lo que estimulará la creación y la recitación, elementos esenciales para el enriquecimiento del léxico y la expresión oral. Y por último la encuentro con la adivinanza y el refrán. Estas actividades junto a otras que se desarrollarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos permiten llegar a las siguientes conclusiones. Las tradiciones orales relatan las costumbres, estilo de vida, hechos históricos lo que estimula los sentidos de identidad hacia su contexto rural y un aprendizaje cada vez más amplio. Las prácticas comunicativas desde el enfoque pedagógico promueven variadas actividades incluso festivales, concursos, talleres de poesía revelando poco a poco el desarrollo comunicativo en los escolares. Muchas gracias.